¿Qué pasa? Máxima presión va a 1.900, 2.000 kilómetros por hora. Está un poquito rápida. Está un poco más. El Centro Espacial está en la posición respecto a la superficie del océano, la división que lleva. ¿Este qué es? ¿Qué navegas? Es un cohete Falcon, de los que construye y lanza desde instalaciones de la NASA o la Fuerza Aérea en Florida, SpaceX, cuyo fundador es de la Universidad de Los Mosques. Fue fundador de una empresa de computación, no acuerdo cual. O sea, es un antiguo nerd de computadoras que dejó muy bien su negocio de Internet y decidió después invertir en el desarrollo de cohetes. Se estaba dando la apertura de la NASA a la contratación de empresas privadas para el desarrollo de cohetes para lanzamientos a la ahorita baja. Es un área en la que la NASA está dejando ya como negocio a la industria. Hay al menos cuatro o cinco empresas norteamericanas haciendo eso. Digamos que sus mercados son, por supuesto, la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, las fuerzas armadas, pero también empresas que requieren satélites. Empresas de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, con una módica que pone en órbita satélites. Entonces, es toda una área de negocio desarrollada a partir del desarrollo de la tecnología espacial. Que lo interesante es el tema de la charla. De ahí sale. De ahí sale. Entonces, podemos, con este marco, comenzar. Sin más. Comenzamos. Pues entonces, muchas gracias por su asistencia. El doctor Raúl Arrete se nos va a presentar dentro de lo que es la, ¿qué? La conspiración lunar. Ah, sí. ¿Por qué no hemos regresado a la luna? Bien. Gracias. Bien, bien, bien. Correcto. Voy a quitar la imagen de Falcon X, Falcon X, de SpaceX, para pasar a el tema directamente de la charla. Espero que podremos estar ligando con esta imagen que vimos hoy. Bien. Como comentaba Lourdes, el trimestre pasado, estuvimos en una charla que titulamos Conspiración lunar. Fuimos a la luna. Y ahí mostramos algunas de las diversas evidencias que hay de las misiones tripuladas a la luna en la década de 1960. Y que la última misión fue en 1972, en diciembre de 1972, algunas de cuyas imágenes son, por ejemplo, la que está arriba a la derecha. Esa imagen es una fotografía tomada casi al final de la misión. Esa imagen sería el vehículo, el automóvil lunar usado por Cernan y Schmitt en su exploración meteorológica de la luna. En la imagen de abajo vemos el módulo lunar usado por la misión Apolo 11. enmarcada en una imagen que también vimos en aquella ocasión, donde se muestra en la superficie de la luna, desde un analo orbital, la base del módulo lunar, la parte que se ve dorada, el módulo de la parte de descenso, cerca de un cráter llamado el pequeño cráter aloeste, aloeste de la posición en la que aterrizaba en el aluna Armstrong y Alden en julio de 1969. Y a la izquierda vemos una fotografía que me parece que es de Apolo 11 también, no recuerdo exactamente, que es una de las típicas en las que los conspiracionistas se preguntan que entonces por qué las sombras se ven en direcciones diferentes. Eso lo charlamos, lo hablamos la vez pasada y le explicamos el motivo de por qué esas aparentes anomalías. Entonces, si, como decimos coloquialmente y como humanos, si en 1969 o a finales de los 60, en principios de los 70, fuimos a la luna, ¿por qué no hemos regresado? Dentro del ciclo de Preguntamiento Científico organizado por el Departamento de Ciencia y de la Salud. Ahí vemos la luna, como la vemos desde la Tierra. Alrededor de 400.000 kilómetros de distancia, pues no está cerca. Entonces, no está cerca y la pregunta es, ¿por qué no hemos regresado a la luna? Quizás debemos preguntarnos primero, ¿por qué fueron a la luna? Como mostramos que hay la evidencia de que fueron a la luna. ¿Por qué los Estados Unidos lanzaron, se lanzaron a la aventura de lanzar hombres y enviaron a regresar a la luna? Pues porque estaban en conflicto con la Unión Soviética. Un conflicto que puso en riesgo, de hecho, la supervivencia de la vida, al menos la vida humana en la Tierra, o al menos la civilización humana en la Tierra. Y uno de cuyos momentos más ágil, si bien este evento en particular fue posterior al reto que había lanzado Kennedy a los Estados Unidos de lanzar, de enviar un hombre a la luna y regresarlo a salvo a la Tierra antes de terminar la década de 1960, ese reto lo lanzó el 20 de... mentira, el 5 de mayo, el 5 de mayo salió en vuelo orbital a Alan Shepard desde el centro espacial que... a la verdad se llamaba entonces. Y el 20 de mayo, el 25 de mayo, 20 días después, Kennedy dijo cuando en el Congreso de los Estados Unidos lanzó el reto a los Estados Unidos de enviar un hombre a la luna antes de que terminara la década y regresarlo a salvo. En noviembre, en octubre de 1962, se dio la... que se conoce como la crisis de los misiles. La Norte Sovítica había colocado misiles nucleares en la isla de Cuba. Y ahí se muestra el mapa que conseguí de la CIA, eso ya, como es antiguo, ya no es secreto, pero en aquella época era secreto, y conseguí el mapa del alcance que tenían dos de los sistemas de misiles nucleares provocados los soviéticos en Cuba. Entonces, como se dan cuenta, pues sí, nos habían llevado al barrio, ¿verdad? Al menos a los vecinos que estábamos cerca. Entonces, dado ese riesgo y esa competencia mundial por la hegemonía entre las naciones fue que motivó a los Tófnimos a lanzarse, a presentarse como una nación más poderosa que vamos a ver. De modo que se ganara mayor confianza de sus aliados frente a la Nación del Tratado del Antiguo Norte, por ejemplo, frente al Pacto de Rasovia, que era la división que había de países de la historia soviética y de la historia norteamericana. Ese fue el motivo. Finalmente, en diciembre de 1968, Apolo VIII orbita la Luna, da 10 órbitas alrededor de la Luna, regresan a la Tierra. Muchos han hecho que en ese momento se acabó la carrera espacial, la competencia por ir a la Luna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero había que, si así fue, aún así los Estados Unidos tenían el compromiso tal vez moral de su líder en 1960-61, John Kennedy, de cumplir la promesa de poner un nombre en la Luna y regresar a la Luna y regresar a pasar a la Tierra. Y finalmente, pero luego, en el 20 de julio de 1969, y después de eso, tenían planificado al menos 10 descensos, tal vez 9 descensos en la Luna. 9 misiones para no solamente llegar y plantar, como había maneros, de Old Glory, a la bandera se le dicen, la vieja Gloria, le dicen a la bandera de los Estados Unidos, a la de las barras y las estrellas. La plantaron, vimos que no se mueve, que no bandea. Esa es una ilusión que da cuando se está plantando, la quitan, por supuesto que se tiene que mover, y en cuanto la dejan de quitar, se queda quieta. Hay muchos videos, películas, donde se ve que las banderas, cuando aparecen a cuadro, no se están moviendo. Y entonces estaban planeadas por lo menos desde Apolo 11 hasta Apolo 19, o tal vez Apolo 20. Serían 10 misiones de descenso en la Luna, ya con intereses científicos de ir a hacer exploración geológica, averiguar finalmente cuál podría haber sido el origen, la pregunta científica, cómo se formó la Luna. Se trajeron varios cientos de kilos de rocas lunares en las diferentes misiones, y tenemos el registro de que en tres de ellas, en particular de los Estados Unidos, Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17, se usaron los automóviles lunares, llamados lunar rover, con los cuales pudieron recorrer esas distancias, si bien no llegaban hasta 27 kilómetros del punto de descenso, fue el recorrido total, 27 kilómetros de ida y vuelta, o sea, habrán recorrido tal vez 13 y medio kilómetros, quizás se alejaron eso, se llevó a los mapas de los recorridos, Apolo 16, 28.8, 27.8 kilómetros de Apolo 15, y hasta 35, más de 35 kilómetros de Apolo 17, Apolo 17, la última misión en diciembre de 1972, que decía yo por Cernan y Smith. Desde entonces, los Estados Unidos no volvieron a enviar misiones tripuladas, y es más, ¿qué pasó con Apolo 18, 19 y 20? Pues Apolo 18 es una mala película de ciencia ficción, y las otras dos ni eso son. Y están en esta imagen indicadas dos misiones soviéticas, Lunohot 1 y Lunohot 2 de la Unión Soviética. Lunohot 1, de 1970 a 1971, después de la misión de Apolo 11, lograron hacer desender un robot que se manejaba a control remoto, ya lo mencionamos en la charla pasada, que en el caso del Lunohot 1 recorrió, ahí sí se alejó hasta 10 y medio kilómetros del punto de descenso. Y en 1973 enviaron a Lunohot 2 un robot gemelo, también remoto, manejado desde Moscú, que alcanzó a recorrer casi 40 kilómetros, explorando y tomándose partidas del lugar donde se envió en la Luna. 1973 sería la última misión no tripulada enviada por la Unión Soviética a la Luna. Diciembre del 72, los Estados Unidos, la última misión tripulada a la Luna. Hablamos de la exploración lunar, entonces, ¿qué tanto se hizo? ¿O qué tanto se ha hecho? ¿Qué tanto se hizo? Fíjense, el primer satélite que lanzamos los humanos fuera de la Tierra, para orbitar a la Tierra, fue el Sputnik el 4 de octubre de 1957. Soviéticos, ese fue el primer susto a los gringos. Por eso, en enero del 58 crearon la NASA, porque se preguntaban, ¿por qué nos ganaron si tenemos iguales y mejores poetas que los soviéticos? Bueno, lo que usé es que sí, en la Luna Soviética, bajo el mando del Político, operaba el programa espacial militar soviético, para desarrollar misiles nucleares. Y había un mando único, que era el Político. En el caso de los Estados Unidos, bajo el Pentágono, o en el Pentágono, colaboran tres de las Fuerzas Armadas, de las cinco Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en ese momento estaban desarrollando poetas. La Fuerza Aérea, el Ejército, y la NEI. Es lo más correcto decir la NEI o la Naval, y no la Armada, porque la Armada, en el caso de México, que es la Armada Marina de México, o la Marina Armada de México, en los Estados Unidos, la Armada Warby sería el Ejército. Aparte, tienen el cuerpo de marines, que es una Fuerza Armada más. La Naval, la Fuerza Naval, o la NEI, también estaba desarrollando sus propios colegas. Bueno, de los tres no se hacía uno, en 1957. Fue por eso que el presidente Eisenhower, en enero del 58, para meter orden, creó una oficina civil dependiente de la Casa Blanca, llamada la Administración Nacional de Aeronáutica de un Espacio, NASA por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration. Es una oficina que depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Recibe órdenes directamente del presidente de los Estados Unidos. Queda entonces bajo un mando único. El desarrollo de cohetes, además, controlados por un administrador que inicial, en ese momento, es civil. Puede haber sido unitar a lo largo de su carrera, pero en ese momento es un administrador civil que sigue instrucciones del presidente de los Estados Unidos. En ese caso, era Mike Eisenhower en 1958. Para 1961, ya era John Kennedy el presidente de los Estados Unidos, entonces Kennedy recibe la NASA de Eisenhower, en tiempos de Eisenhower, después del Sputnikasa, junto con la Unión Soviética, en 1958, ambos países, después de lanzar satélites alrededor de la Tierra, empezaron a... También hay una competencia de a ver quién puede más. Empezaron a lanzar zonas espaciales más allá de la Tierra, no solamente en el planeta terrestre. Y hacia la Luna se enviaron en el 58 por parte de ambos países siete lanzamientos. Le pongo lanzamientos porque son cohetes que llevaban una carga útil y esa carga útil algo hizo. En este caso, ninguna llegó a la Luna. Algunas fallaban la despegue, algunas se creaban la vida terrestre, algunas se creaban. De esos siete lanzamientos, soviéticos norteamericanos, del 58, ninguno llegó a la Luna. Es hasta el 2 de enero del 59 cuando el Luna 1 de la Unión Soviética pasa por la Luna y toma la fotografía que está de la bestia, de la cara oculta de la Luna. Esa parte de la Luna que desde la Tierra no podemos ver. Así se vio en la foto soviética. Como se dan cuenta es una foto de muy baja resolución. Ni el teléfono celular más chaja al tanto que toma fotos así. A la derecha se ve otra imagen que en un momento mencionaré. Esto fue en el 59. A partir del 59 entonces la Luna Soviética y los Estados Unidos le empiezan a atinar a la Luna. Ahora sí. entre enero del 59 a partir de Luna 1 y antes de que Kennedy que puse lanzamientos lanzamientos debería decir. Antes no puse lanzamientos. Lanzamientos. Lo que pasa es que ya ven que en el teclado era ahí y la usan muy cerca. Me equivoqué. Entonces entre enero del 59 y en mayo del 61 cuando Kennedy reta a los Estados Unidos y a los soviéticos a ver quién llega primero a la Luna se hicieron 11 lanzamientos entre norteamericanos y soviéticos. O sea en un plazo de poco más de un año se hicieron algunos lanzamientos más. Tal vez 4 lanzamientos más. 11 contra 7. Como que no había todavía mucho interés. Estaban probando. del del reto de Kennedy al antes de que llegara Apolo 8 a orbitar la Luna en diciembre del 68 se hicieron 41 lanzamientos de objetos a la Luna. Algunos llegaron otros no. Dentro de esos lanzamientos se se logró poner sondas en órbita lunar se logró se logró estrellar sondas contra la superficie lunar y se lograban los primeros descensos suaves de sondas no tripuladas en la Luna. Se lograban las primeras fotografías directamente ya desde suelo lunar a través de sondas automáticas sondas robóticas no móviles robóticos que llegaban y se plantaban y hasta aquí llegué y de ahí tomaban fotos. Algunos incluso llevaban pequeños laboratorios geológicos geoquímicos que con una mano robótica tomaban un poco de polvo lunar lo metían en el espectrómetro y hacían análisis químicos ya en el sitio. Estamos hablando de tecnología de la época de los 60's antes de 1968 41 lanzamientos. Las sondas soviéticas se seguían llamando Luna Luna 2 Luna 3 Luna 4 por ahí cambiaron el nombre algunas se llamaban Sons con Z otras Cosmos Los Estados Unidos estudiaron básicamente los programas el programa Ranger y el programa Ranger básicamente fueron lanzar sondas a la Luna que tomaran fotos acercándose y se estrellaran en la Luna y las sondas de descenso suave fueron las sondas Ranger que ya descendían y fue así que hicieron los nuevos análisis o químicos en la Luna Mandaban muchísimas fotografías y con eso se planificaron las emisiones de descenso tripulado posteriores entre 1969 ya cierra el año del 68 con Apolo 8 a partir de enero del 69 y hasta 1976 se hicieron estamos hablando de 7 años se hicieron 27 lanzamientos los Estados Unidos dejaban de enviar sondas no tripuladas dejaban de hacer lanzamientos no tripulados a la Luna se concentraron solamente en lanzamientos tripulados la Unión Soviética al fracasar el lanzamiento de estos cohetes para vuelos tripulados decidieron enfocarse en misiones no tripuladas de ahí lograban hacer incluso hasta entonces los únicos dos robots móviles rodantes remotos en la Luna ni siquiera los Estados Unidos lo hicieron los Estados Unidos llevaron mejor robots automóviles bueno no habían los astronautas eran no sé si de dónde sacaron la licencia si en Estados Unidos no salieron y no sé si les tomamos automóviles no porque eran bastante lentos los vehículos eran eléctricos eran eléctricos punto muy importante porque no hay oxígeno no hay mosca no hay oxígeno no pueden llevar motores a la interna tenían que ser motores eléctricos motores eléctricos muy difíciles para la época y ¿qué pasó después? 1976 1973 última misión de descenso de un robot soviético Luna J2 en la Luna tres años después última misión soviética en la Luna en la Luna 24 ¿qué dice Natana? el siguiente lanzamiento que se hizo desde la Tierra a la Luna fue en 1990 y ni siquiera fue ni soviético en 1990 probablemente existía la ni soviética ni de los Estados Unidos de la Luna y entonces ¿quién lo hizo? Japón Japón lanzó una pequeña una pequeña zona cuyo objetivo era llegar a la Luna y estrellarla otra vez contra la Luna la idea era volver a aprender a viajar a la Luna porque durante 24 años nadie más volvió a ir ni a lanzar nada hacia la Luna ¿por qué? desde entonces se han realizado y hasta hace dos años hasta 2014 14 lanzamientos pero ya no solamente por parte de los Estados Unidos y la Federación Rusa que es lo que la nación que surge después de la caída de la Unión Soviética sino por parte de cinco países Japón digo que es la primera que vuelve a enviar a la Luna de hecho ha enviado dos misiones si no mal recuerdo de esas 14 los Estados Unidos una de ellas es la que tomó la fotografía que estaba al lado derecho que es la que ha tomado las fotografías de la zona de descenso norteamericanas de los robots soviéticos y de la del robot chino de esa la CH China otra de las de las naciones que ha enviado misiones no tripuladas a la Luna todas ellas registradas por el Lunar Reconnaissance Orbiter o Orbitador de Reconnaissance Orbiter LRO por sus siglas en inglés que lleva cámaras de muy alta resolución comparemos la foto del lado derecho con la foto de la izquierda es el mismo lado de la Luna no son los mismos cuadros nos faltaría el lado derecho esta imagen de aquí continúa hacia la izquierda lo que sería el disco lunar visto desde el lado oculto y está este pequeño mar no es un grato es un pequeño maria lunar que estaría en esta parte en esta fotografía tomada por el LRO esta es la mitad que no sería aquí pero tomada con la cámara de alta resolución del LRO de la NASA de la NASA y del servicio geológico de los Estados Unidos es la curiosa de 90 para acá cuando los Estados Unidos han enviado misións a la Luna no ha sido solamente la NASA no solamente la administración del espacio sino el servicio geológico de los Estados Unidos actualmente básicamente son los geólogos que se están estudiando por el caso de la parte de los Estados Unidos que se están estudiando la Luna también ha habido visiones de la agencia espacial europea y de la agencia indiana ISLO se llama la agencia indiana entonces sí han vuelto a enviar pero solamente misións robóticas y de esas más robótica que ninguna otra es Yutu de China en 2013 que es un robot un pequeño robot mucho más pequeño que los robots soviéticos ha habido desde 1973 que se envió el Nojot 2 un avance realmente admirable en materia de miniaturización de la electrónica gracias a ello ahora tenemos cámaras de muy alta resolución que no tenían ni los norteamericanos ni los soviéticos de la década de los 60 las tenemos en la bolsa del pantalón y en estas mismas cámaras no solamente son cámaras son comunicadores son sistemas de telecomunicaciones de teletipos o sea podemos escribir textos antiguamente se llamaba teletipos de tecnología telefonía televisión podemos enviar imágenes incluso en vivo o podemos grabarla y luego transmitirla a través de la red internacional de cómputo todo eso con algo que cabe en nuestro bolsillo entonces es incomprensible que los chinos hayan enviado un robot más pequeño que los dos robots que enviaron los soviéticos hace 40 años pero este robot algo le pasó que nada más recorrió 100 metros junto a un kilómetro más pequeño tal vez menos eficiente tal vez medio en China pero finalmente llegaron a la luna descendieron de manera suave y lograron de hecho los chinos han enviado 5 de esas 14 misiones Chang 3 se llaman en las misiones Chang E desde Chang E1 hasta Chang E5 la Chang E3 fue la que llevó a YouTube a la superficie lunar y en la Chang E5 que fue la última misión en 2014 fue una misión de colaboración internacional de los chinos con empresas privadas para enviar en el cohete Chang E5 una sonda espacial privada que hizo un vuelo de reconocimiento a la luna y terminó en órbita terrestre se llama eso esa técnica de vuelo orbital se llama fly-by o sea no queda en órbita la sonda de un cuerpo sino que pasa toma fotografías hace estudios y se sigue a algún otro es una técnica de las más usadas para la exploración espacial como se dan cuenta estas son las imágenes de televisión de la década de los 60's esa es una imagen tomada de un video oficial de la NASA del centro espacial Johnson en Houston donde a su vez con la cámara que llevaba Apolo 13 estaban transmitiendo desde dos tercios de la distancia de la Tierra a la Luna estaban ya a más de 300 mil kilómetros de la Tierra rumbo a la Luna y estaban haciendo una transmisión por televisión la transmisión de Apolo 11 de la caminata que duró dos horas y media fue vista por millones de personas en la Tierra y eso que la televisión era en blanco y negro y horrible las imágenes son fantasmales por más que le ajustábamos a la televisión se veía algo igual no era problema la televisión era problema de las cámaras que llevaban muy bajo la televisión y blanco y negro en este caso ya era una televisión a color la misión fue en abril de 1970 Apolo 13 llevaban cámaras de televisión a color estaban haciendo una transmisión los tres astronautas a los espectadores en la Tierra y los espectadores en la Tierra eran los controladores del centro espacial ninguna cadena de televisión de los Estados Unidos transmitió esta exposición del viaje de un mar en sus tiempos comerciales solamente son reportes en los espacios de noticias nadie vio esta transmisión en vivo fuera de la gente que estaba en el centro de un centro ¿por qué? la televisión comercial vive de anuncios y los anuncios la idea es que la vea la gente para que compre el producto que se está anunciando la gente no le interesaba ya en 1970 en abril de 1970 había perdido el interés por ver que iban a la luna en julio del 69 habían visto millones a Armstrong y Addy en diciembre en noviembre del 69 se dio la misión a Polo 12 Pete Contra y Alan Pee que llevaron la primera cámara de televisión a Polo entonces todos estaban muy emocionados yo tenía en aquella época ocho años estaba emocionado junto con mi hermano mayor que yo porque íbamos a ver finalmente imágenes a color de los astronautas desde la luna descienden en la luna incluso dice Pete Contra pegan de gritos ¡eh! llegamos y mejor que Neil ya ven los pilotos les encantan sus competencias dicen que llegaron mejor que Neil porque llegó a más a 200 metros de su blanco en cambio Neil a futuro que descendiera varios kilómetros del sitio que le habían dicho originalmente entonces dicen que llegaron mejor que Neil finalmente bajan del módulo lunar bajan la cámara y cuando la están colocando en el piso lunar para sentarla en el tripié y poder hacer las tomas la mueven y la apuntan hacia el sol la fotosegla de la cámara se quedó y todos mentamos manos bueno yo tenía 8 años no sabía que era eso y finalmente los que vamos sin poder verlos lo que hicieron los estaban transmitiendo la visión las cadenas marionicanas NBC ABC CBS entonces los espectadores quedaron y luego y luego lo que vimos fueron los muñequitos de los hombres de acción como una simulación de lo que estaban haciendo los astronautas en la vida entonces tampoco ayudaron entonces la gente preguntó que es finalmente abril del 70 despega el polo 13 nadie lo vio nadie lo vio hasta que Houston tenemos un problema poco después de esa transmisión poco minutos después de esa transmisión ya iban a retirarse a descansar los astronautas les pidieron que antes de irse a descansar hicieran algunos ajustes al sistema por ejemplo los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido que usaban para operar sus sistemas incluso para respirar y para oxidar agua para beber en el momento en que agitan en uno de los tanques de oxígeno no sabían que había quedado una falla eléctrica un cambio mal aislado y al dar la señal para que la corriente eléctrica moviera la hélice que agitaba el oxígeno líquido se desprende una chispa y coloca la explosión del tanque los astronautas no sabían eso simplemente prenden el agitador el ventilador y escuchan una explosión y la nave se sacó de lado a lado y empiezan a ver que sus indicadores en las pantallas que estaban entonces empiezan a prender alarmas a prenderse un montón de instrumentos a apagarse otros y tranquilamente pueden oír la transmisión real que se grabó en tanto en la llevaban una grabadora a bordo y también se grababan en tierra lo que se recibían en el centro de control y se escucha que dicen tranquilamente Houston tenemos un problema eran pilotos militares acostumbrados a enfrentar problemas entonces con la más sangre fría que tenía Houston tenemos un problema repitan 13 Houston tenemos un problema ya para entonces los controladores en tierra recibían las señales de la nave y veían esas computadoras veían lo mismo que se apagaban se prendían salían números raros y no sabían qué estaba pasando finalmente se dan cuenta que uno de los tanques está perdiendo oxígeno muy rápido y el otro ya no da lectura se había dañado había explotado uno y había dañado otro de los tres que tenían en esa misma época hasta parece magia a veces pienso que no no existe habían estrenado una película que se llamó Abandonados en el espacio en español Mount o Naufragos Naufragados en inglés basado en una novela de ciencia edición escrita años antes donde una misión de los Estados Unidos al regresar a la tierra de una estación espacial que tenían de sección esto justo tenemos un problema y está está una de las trigo de pruebas que les dije si conseguí si la consiguen vean está muy buena lo que sí pueden conseguir es Apollo 13 muy bien hecha muy bien muy apegada a la historia con algunas partes con libertad de enterar y para darle más emoción si no la gente tiene interés con una misión original que nadie la vería hasta que se enteraron es que los hacen una otra semana morir si hubiera habido Twitter hubieran puesto pray for Apollo 13 hashtag Apollo 13 pero no había Twitter no faltaban 50 años para que se esperas y eso hizo que la gente se interesara en esa misión ah entonces ok tenemos que hacer accidentes para que la gente se interese no desafortunadamente pasa Apollo 13 y otra vez se pierde el interés Apollo 14 Apollo 15 Apollo 16 Apollo 17 solamente las vieron los científicos la gente de la masa la gente que le interese y no solo eso en 1969 el mismo quien había asumido la presidencia en los Estados Unidos después de el presidente Johnson que reemplazó a Kennedy después de ser asesinado fue Richard Nixon Richard Nixon que había competido en la elección del 60 por la presidencia contra Kennedy Kennedy le ganó la presidencia de Nixon en el 60 finalmente Nixon se lanza en el 68 a la candidatura republicana por la presidencia ganja las elecciones derrotando al candidato demócrata y en 1969 recuerden la NASA o el exito fue en el presidente el presidente Richard Nixon Richard Nixon decide cambiar el objetivo de la NASA y para el 1972 aprueba la construcción del sistema de transporte espacial que es lo que significa STS Space Transport System o el Schotting o el transbordador espacial en 1972 se aprueba por parte del presidente de Nixon la construcción que está ahí es el administrador de la NASA de Richard en ese momento presentándole la maqueta una de las primeras maquetas de lo que sería tal vez el transporte espacial si vemos las imágenes ya del transbordador que finalmente voló pues no es idéntico es muy parecido a ese que se desahora pero las instrucciones de que la NASA se orientara hacia este trabajo las recibió desde 1969 cuando Nixon estaba recibiendo a los astronautas de Apolo 11 y felicitándolos por su viaje a la luna estaba dando instrucciones a la NASA para que dejaran de ir a la luna pero sí se tomó la foto firmó la placa y no mencionó a Kennedy políticos y estas son lo copié tal cual copy paste no por hacer tantas sino para que vean son las instrucciones que dio Nixon a la NASA enfocarse al lado de abajo y formalmente no 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 dedicar más de lo necesario a la exploración espacial aunque se siguió haciendo exploración planetaria de hecho a partir de la década de los 70 se da lo que muchos astrónomos han llamado la época de oro de la exploración espacial planetaria se hicieron las misiones a Júpiter a de hecho a Júpiter y Saturno las misiones a Pagena las misiones a Voyager las misiones a Marte las misiones a Venus las misiones a Mercurio todas las misiones a través de las cuales finalmente conocimos el sistema solar se hicieron a partir de a los 70 fue una consecuencia científica positiva para la ciencia de este cambio en la política presidencial hacia la NASA pero se dejó de ir más allá en vuelos tripulados se enfocaron a la bolita baja por cuando se acabó esto así y además se reconoce otra cosa mira la misma salió muy caro ¿por qué sale caro? pues desde Newton no sabemos por qué y un poco desde Galileo que fue el que determinó la aceleración de gravedad actualmente la le dimos en 9.8 metros al segundo cuadrado que nos dice cuánto cae un objeto cuando cae cómo cae y cuánto cae cuánto tarda en caer y por ejemplo si dejamos caer un objeto al primer segundo ha recorrido 4.9 metros al segundo segundo ha caído 19.6 metros o sea la caída no es lineal decimos en matemáticas es acelerada es la aceleración de gravedad o g lo que significa que de acuerdo al dibujo de Newton este es el dibujo original de Newton es un libro de los principios de la matemática él dice que si lanzamos un objeto de manera horizontal pues va a ser traído por la gravedad y va a caer lanzamos una bala con un cañón y cae lanzamos con más pólvora y cae más lejos más pólvora y cae más lejos más pólvora y cae más lejos pero si lo lanzamos con suficiente pólvora podría llegar a caer 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 constantemente sin llegar a tocar la superficie de la tierra a eso le llamamos el cañón qué tanto es qué tanto es tantito qué tanto es eso cuál es la velocidad a la que tiene que viajar la bala del cañón para que entre en órbita o no caiga depende de la curvatura de la tierra y de la aceleración de gravedad la aceleración de gravedad nos dice que en el primer segundo un objeto cae 4.9 metros quiere decir que de acuerdo a la curvatura de la tierra hay una diferencia o una altura de 4.9 metros a 8 kilómetros de donde estamos parados y nos asomamos hacia el horizonte o sea quiere decir que si estamos en un lugar y un amigo de nosotros se aleja 8 kilómetros ya no lo vamos a ver vamos a ir viendo cómo va desapareciendo sus pies sus piernas la cadera la espalda y finalmente la cabeza más rápido que los 4.9 metros al menos que nuestros amigos sean muy granditos no sé si ahí tienen amigos de 4.9 metros o no 4.9 metros quiere decir que esto tardaría tardaría en caer en un segundo en otras palabras la velocidad para que caiga 4.9 y 9 4.9 y 4.9 y haga esta curvatura sería de 8.000 metros por segundo 8.000 metros en un segundo ¿qué tan rápido es eso? aquí de hecho copié la imagen de un libro de física y dice si no parece mucho 8 kilómetros por segundo pásalo a kilómetros por hora 29 kilómetros por hora de velocidad ahorita alrededor de la tierra eso sí le ponen motomulta nada más que no sale porque va tan rápido que no sale en la foto ya saben si no quieren que los muten viajen en cohete bueno entonces por supuesto que si esto lo hacemos a la altura a nivel de la tierra pues está la atmósfera a 29.000 kilómetros por hora la fricción con el aire es muy alta y entonces nos quemamos como un meteorito lo más sano es entonces irse a donde ya no hay atmósfera y eso es a 100 kilómetros de altura tendríamos que hacer el ajuste para tener la velocidad orbital es un poco mayor a 30.000 kilómetros por hora a esa velocidad debe estar gravitando cualquier cosa que quiera entrar en órbita alrededor de la tierra y eso solamente para estar alrededor de la tierra ¿cuánto combustible necesitaríamos para lograr esa aceleración? bueno de un jamón es muchísimo demasiado y pesa tanto que no se puede ni levantar el puerto de combustible por eso es que los ingenieros como Von Braun inventaron y los logéticos pensaban en lo mismo inventaron cohetes de etapas últimas tengo aquí combustible lo quemo y me elevo en lugar de seguir cargando un tanque vacío mejor lo oferto y uso otro tanque con otros motores para que me impulsen esta es la tabla de distancia contra aceleración voy acelerando voy aumentando la velocidad se acaba el combustible lo oferto entonces la masa del cohete completo va a destruyendo cada vez requiero menos combustible y motores más pequeños para poder llegar a la velocidad orbital de 30 mil kilogramos por ejemplo pero si yo quiero no quedarme alrededor de la piedra sino ir más lejos por ejemplo a la luna requiero todavía más una fuerza mayor porque requiero una velocidad mayor y para tener una velocidad mayor debo acelerar y para acelerar ese anito necesito fuerza entonces finalmente este cohete no se hizo para darle la vuelta a la tierra para eso se hizo el STS el transporte espacial por eso no fue a ningún otro lado se la acaba dando un transporte alrededor de la tierra bueno ese es el objetivo de Nixon usar la órbita baja no ir a la luna para ir a la luna se tuvo que hacer poder desde varias etapas para que tuvieran suficiente combustible para alcanzar la velocidad de escambio de la tierra que es de 47 mil kilómetros por hora o sea todavía mayor que la velocidad de la mitad por supuesto el Saturno 5 fue un cohete que lo logró alcanzar a esas velocidades ahorita está en construcción un nuevo cohete por parte de los Estados Unidos con esa capacidad de aceleración alcanzar los 47 mil kilómetros por hora para ir más allá de solamente andar dando vueltas como en el carro 0 el cohete que vimos arriba es el diseño del cohete soviético N1 que finalmente no funcionó bien aquí vemos uno de los lanzamientos de prueba del N1 soviético también un cohete este era de 4 etapas en lugar de 3 y el Saturno 5 de 3 etapas este sí fue exitoso los 3 lanzamientos del N1 fracasaron ni modo fallas de ingeniería y el combustible cuesta pregunten las gasolineras yo por eso viajo el metro y eso es dinero que se dedica a investigación en ciencia de materiales combustibles de motores de cohetes ciencia y la tecnología para hacerlos bueno eso es inversión invertir porque vamos a ganar algo el éxito por ejemplo o vamos a ganar dinero finalmente es inversión debería ser inversión no gasto el gasto es nada más echarle dinero al hoyo y no viene nada al revés la idea es que esto sea inversión y no gasto en el caso de los Estados Unidos y estos son datos de hace 5 años aproximadamente los Estados Unidos gastaban más o menos esta cantidad de su producto interno bruto como el 2.8 de su producto interno bruto para mantener una población de esta tasa de investigadores científicos ingenieros por cada millón de habitantes tienen alrededor de 5 mil ingenieros científicos por cada millón de habitantes hagan las cuentas en los Estados Unidos son 300 millones de habitantes nosotros somos 120 millones aquí está México tenemos menos de si estos son mil tenemos como 300 investigadores científicos e ingenieros por cada millón de habitantes y esto es lo que dedicamos a ciencia y tecnología la pregunta es ¿es gasto o es inversión? no lo voy a contestar yo y como se dan cuenta es menos del 0.5% del producto interno bruto mientras que los Estados Unidos invierten más del 2.5% del producto interno bruto e invierten no se lo gastan en cuanto a la NASA este es el histórico del presupuesto de la NASA anual como porcentaje del producto interno bruto esto es la radio de arriba es el 5% 5% del producto interno bruto solo para la NASA no para toda la ciencia y tecnología que se hace en los Estados Unidos están los institutos nacionales de salud está el servicio geológico está la administración oceáfica y atmosférica están el montón de universidades y centros de investigación diversos y en 1966 llegó a ser casi el 5% actualmente es menos del .5% de la NASA digamos que el gobierno de los Estados Unidos le da a la NASA lo que México le da a los científicos e ingenieros mexicanos háganos no cohetes este es el histórico ajustado a dólares de 2000 porque también el dólar se revaluado entonces estos son los dólares reales de cada año estos son los dólares ajustados la tabla anterior que les estoy mostrando es a los dólares ajustados finalmente esto es una declaración que se hizo en 2009 este fue el costo del proyecto Apolo 25 mil millones de dólares fue lo que costó enviar seis misiones tripuladas que descendieron la luna exitosamente bueno yo decía que hacen cohetes son más en México en México hacíamos cohetes en la década de los 60 con la Comisión Nacional del Espacio Exterior Comisión Nacional del Espacio Exterior creada en 1964 por el presidente del PRI y antor por los campeos esos cohetes eran cohetes suborbitales y llevaban carga útil cargas útiles como sensores de temperatura presión humedad para poder ayudar al Servicio Meteorológico Nacional al pronóstico por ejemplo para las actividades agrícolas con tecnología mexicana tecnología desarrollada en México los cohetes y los sensores en 1964 de 1964 a 1973 se hizo todo ese trabajo en 1977 se extinguió se suprimió por decreto presidencial de otro presidente del PRI otro López José Rospotillo interpretó la extinción de la Comisión Nacional del Espacio Exterior el ley del decreto es totalmente irracional en la década de los 60 se construyó el primer si se compró en Estados Unidos el sector pero se construyó el primer centro de investigación nuclear en el país primero y único el Instituto Nacional de Investigación Nuclear no hay otro si cierto está en el Instituto de Investigaciones Nuclear de la UNA pero no es un centro con las instalaciones que se planificaron para este en aquella época se construyó en 1964 y en 1968 yo jugué en los cimientos de ese mi papá fue un proveedor de equipo para ese centro de investigación nuclear un colega del departamento del departamento me estaba comentando el estado al cual no voy a decir eso en 1966 se creó el INP el Instituto Mexicano de Petróleo en 1982 se encontraba entre los primeros cinco por el número de plantas en desarrollo y cómo está el INP ahorita el punto importante de averiguar por qué fueron a la luna y por qué no han regresado y entender por qué no han regresado es por qué tomaron esa decisión que desde un punto de vista de exploración espacial tripulada retrasó a los Estados Unidos de América ¿qué podemos aprender nosotros de la experiencia de los Estados Unidos de América en ese capítulo en particular? Somos un país que además somos dependientes científicamente tecnólogicamente de otros países y lo hemos hecho por décadas sin embargo ha habido esfuerzos para tratar de minimizar esa dependencia una década de oro fue la década de los 60's bajo bien no es cuestión de colores de partidos es cuestión de ejecuciones de decisiones de partidos y de público de electores de ciudadanos conscientes que demanden acciones conscientes y razonables en beneficio de la sociedad con base en ciencia y tecnología de ahí la importancia número uno de mejorar la educación en ciencia y tecnología en general número dos de impulsar las carreras científicas y tecnológicas y número tres de llevar este conocimiento científico y tecnológico a la sociedad porque finalmente no somos cuántos estamos aquí y aún cuántos estamos en la universidad estudiando carreras de ciencia o haciendo investigación científica cuántos votos podemos hacer llegar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Ciudadanos no es lo mismo si quienes votan son la gente que no está aquí es esa gente la que tiene que enterarse de esto es esa gente con la que nosotros como científicos e ingenieros tenemos que comunicarles esto porque finalmente la ciencia y tecnología termina siendo benéfica para la sociedad y con esto termino porque hemos estado trabajando en eso en colaboración hablando del tema del espacio con la Agencia Estación Mexicana bueno y la UAM que tiene que hacer bueno hemos hecho actividades de divulgación invitamos a un cosmonata ruso y al doctor y al doctor también incluso porque trabaja en la NASA haciendo investigación espacial tenemos aquí a dos profesores de la UAM que trabajan temas relacionados con el espacio el doctor Delgado es su apellido es jefe del departamento de matemáticas experto en dinámico orbital y el maestro Otón Gandarilla experto en telecomunicaciones espaciales los dos trabajan en la dirección de la ingeniería y están trabajando proyectos de incidencia en tecnología que impacta en nosotros bien hemos colaborado en diferentes actividades aquí este es un biólogo de la UAM profesor ahorita de la UAM Estapalapa que trabaja sistemas de soporte de vida y de purificación de agua para durmías habitacionales que funcionan igual los sistemas de soporte de vida espaciales y los sistemas para purificación de agua y durmías habitacionales funcionan igual y en los diseños bien y este hemos tenido colaboración con alumnos de otras unidades de la UAM en las que hemos tenido la oportunidad de interactuar con la agencia espacial mexicana que está en colaboración con la agencia rusa con la agencia con la NASA con la agencia italiana por ejemplo tanto que la agencia rusa le prestó a la agencia espacial mexicana un traje espacial que nos hizo favor que le dieran a mostrar aquí para ver cómo son y actualmente y actualmente estamos hablando de estos temas por ejemplo el desarrollo de sistemas de soporte de vida de sistemas cerrados para habitaciones sistemas por ejemplo para exploración subacuática y aquí le estoy presentando al profesor Contreras sociales que le psicólogo experto en espacios confinados cuando la gente está encerrada en un lugar mucho tiempo trabajando requiere asesoría psicológica supervisión psicológica para que siga funcionando bien de eso trata la película de Mauns se les bota la camisa a los astronautas en estaciones espacias al hidrobiólogo en el estado del agua instructor internacional de museo Manuel de la Cruz que vino a hablar del trabajo en ambientes subacuáticos coordinados y afortunadamente ya están dando los rutos muchachos que han estado tomando estos cursos y están haciendo proyectos de investigación de temas espaciales y estamos formando grupos de futuros buzos exploradores subacuáticos del agua en este caso son compañeros de ustedes de la Secretaría de Neurobiología estamos retomando también nosotros actividades que asesinamos en el agua teníamos grupo de museo ya no lo teníamos bueno ya no lo teníamos ya ven lo vamos a tener entonces la invitación es a que hagamos esto a que lo conozcamos nos interesemos nosotros o interesemos a otros y que lo demos a conocer a la sociedad porque es por beneficio de todos gracias tenemos cinco minutos para preguntas inquietudes dudas jitomatazos también se hacen en lo que hacen preguntas también ¿no?